Hola, hola, hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de Logro Express y vamos a aprovechar este juego que es Fórmula 1 2022, que está como parte de los Free Play Day durante este fin de semana, o sea que lo podemos jugar gratuito. Para los más nuevos les explico que esta sección de Logro Express es sacarle un logro diario a un juego que está gratuito durante un fin de semana para conseguir 50 puntos de Microsoft Reward de manera diaria gracias a la tarjeta de Logra Más Gana Más y en total serían 250 puntos que conseguiríamos con un juego gratuito y así no tener que utilizar algún juego que nosotros ya tengamos por ahí y esos logros los reservamos para en otros momentos. Entonces, antes de continuar, pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a Microsoft Reward y a las tareas de Game Pass, todo lo relacionado a este tipo de secciones como Logro Express, noticias del mundo de los videojuegos, juegos gratuitos y mucho otro contenido más que probablemente pueda ser de su interés. Dicho esto, pues vamos a irnos a lo que es carrera profesional individual. Aquí vamos a empezar ya con una configuración para sacar el logro fácil y sencillo en el logro del día de hoy jueves. Aquí nos vamos a ir en la opción de piloto, saltar a Fórmula 1, después de saltar Fórmula 1, empezar desde el inicio una temporada y aquí en temporada completa. Después de eso, pues vamos a usar ajustes personalizados para modificar un pequeño detalle. Ahí vamos a irnos a la opción de ayuda y en ayuda vamos a escoger activado. Lo vamos a activar, regresamos y vamos a volver a entrar ahí para confirmar que sí estén activados. Una vez confirmado, vamos a darle en confirmar ajustes y comenzar partida con estas opciones. Después de eso, pues va a haber una serie de configuraciones. Tienen que escoger su avatar, nombre, su vehículo y todo eso. Bueno, después de eso llegan a esta parte y van a dar en avanzar ustedes, así como lo estoy haciendo yo, hasta llegar a la presentación del coche. Después de la presentación del coche, bueno, vamos a irnos a la presentación del coche. Yo voy a brincar y editar todo eso. Después vamos a darle otra vez en avanzar tiempo y cuando estemos en, bueno, vamos a avanzar el tiempo y ya nos vamos a ir directamente al Grand Prix de Bairén porque ahorita estamos en el día 16 de marzo. Ahora ya estamos en el 17 de marzo. Aquí nos vamos a ir en estación de trabajo. En estación de trabajo, aquí nos vamos a, bueno, no nos podemos saltar los entrenamientos e irnos hasta la carrera, que es lo que nos interesa para conseguir el logro. Bueno, pues una vez que estemos aquí le vamos a dar en Libres 1 y ya estando dentro de Libres 1, ahí sí nos lo vamos a saltar. Vamos a irnos a Informe de Sesión. No le vayan a ir al circuito Informe de Sesión. Le dan al botón RB para llegar hasta esta parte del menú y aquí sí le vamos a seleccionar Carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a brincar todo lo que son los libres, las clasificatorias y vamos a llegar hasta la carrera, ya lo que nos interesa. Bueno, aquí pues nosotros empezamos en el puesto número 20. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar en el lugar 2 o 3. Es importante llegar en el lugar 2 o 3, no en el 1. ¿Para qué? Para que nos bote el logro por subir al podio pero sin ganar una carrera. Por eso les digo, es importante que ustedes vayan rebasando y después dejen libre, manténganse en la posición 3 o en la posición número 2. Yo aquí iba en la posición 5, pero llega el momento en que ya estoy en la posición número 3. Por ejemplo, aquí voy en la 3 ya y ahí me mantengo un rato. Voy en la vuelta número 2 de 5 y bueno, ahí me voy a mantener hasta que rebaso al número 2. Quedo yo en el lugar 2 y me mantengo atrás de la posición número 1, como ustedes ahorita lo van a ver. Este logro realmente va a ser tardado porque hay muchas cosas que configurar. Van a tardar como 20 minutos para conseguir el logro, pero no por lo difícil o por lo tardado de la carrera. Realmente las 5 vueltas se completan muy rápido, pero por todas las configuraciones, elegir avatar, el vehículo y todo eso, aparte unas cinemáticas que no nos las podemos saltar. Por eso tarda más en conseguir este primer logro que sería el más tardado porque este juego tiene otros logros muy fáciles, pero ya saben, los logros más facilones los dejo para el último. El primer día es donde pudiéramos tardar más. Yo conseguí el logro, si yo lo pude conseguir ustedes también porque el juego no está nada difícil. Una vez que llegamos ya a la meta en segundo lugar o en tercer lugar, en este caso yo en segundo lugar, pues conseguimos el logro de un buen día por lograr subir al podio. No dejen el juego hasta aquí. Yo les voy a decir dónde exactamente lo tienen que dejar porque si no van a tener que repetir todo el proceso que están haciendo para los siguientes logros. Cuando estén aquí en este menú, pues ahora sí, ya pueden salirse del juego, ya pueden cerrarlo. Nosotros vamos a ir a cobrar los 50 puntos de Microsoft Record. Antes de invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude y mañana viernes otro logro fácil, rápido y sencillo en la sección de Logro Express. Por lo pronto es todo. Nos vemos, gracias y hasta luego.